Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video, así que sin más que decir, comencemos. Amanece, un día más de esfuerzo ha llegado, llegar a la vejez es algo complicado, puesto que el cuerpo comienza a fallar, las articulaciones duelen, y el simple hecho de levantarse de la cama, se convierte en todo un reto. ¿Tienes listo mi desayuno? Sí, está en la cocina. De acuerdo, muchas gracias. No puede ser. Ya no puedo ver sin mis lentes. ¿Dónde los habré puesto? No puede ser. Todo se pierde en esta casa. Me pondré unas gotas en los ojos, para poder buscar mis lentes. 6 de abril 2010. Ontario, Canadá. Incidente. Confunde gotas para humectar ojos. Con peróxido industrial. 7 de abril 2010. Recibe con amabilidad, y comienzas a revisar las antigüedades. Repentinamente. El tipo decide tomar a uno de tus hijos, y lo lleva dentro de su casa. Al ver esta situación, decides rápidamente llamar a la policía, y ésta al llegar al lugar, comienzan a intentar entrar a la casa, y rescatar a tu hijo. Después de forzar la puerta, los policías encuentran al hombre, parado en la puerta trasera, sosteniendo un balón. Aguarda un momento. Ese no es un balón. 12 de julio 2012. Chile. Incidente. El monstruo de LOLOL. Eres un niño. El día de hoy. Has quedado de salir con tus papás, puesto que visitarán a unos familiares. Repentinamente. Alguien ha tocado a la puerta, y al abrirla. Te has dado cuenta que se trata de tus vecinos, los cuales te están invitando a salir a jugar. Les contestas que les preguntaras a tus papás, si puedes salir a jugar. Y en un momento regresas. ¿Puedo salir a jugar con mis amigos? No tardaré. Lo prometo. Am. No lo sé. Por favor. De acuerdo. Vete. Pero no te tardes mucho. Perfecto. Pasan las horas. Y después de haber salido a jugar un rato con tus amigos, llega la hora de regresar a tu casa, ya que hiciste una promesa de regresar temprano. Fue una buena tarde. Por supuesto. Bueno aquí bajamos. Este es mi piso. 3 de diciembre 2020. Mumbai, India. Incidente. Decapitado por el ascensor. Muhammad Usaifa. Eres un niño. El día de hoy. Después de muchos meses. Por fin han acabado las clases. Es debido a esto. Que tu papá te ha dado la oportunidad, de elegir un destino el cual visitar, como manera de recompensar tu esfuerzo. Así que decides acudir a un parque acuático, del cual habías escuchado. Salen de su casa. Y se dirigen en camino a este parque. ¡Vaya! Una vez que han llegado a este parque. Quedas sorprendido por la cantidad de atracciones y toboganes, con las cuales cuenta dicho parque. Pasan las horas. Y ya solo queda visitar unas cuantas atracciones más, antes de finalizar el día. Es así que deciden subir a un juego, el cual es a través de una cascada, la cual pasa a través de unas cavernas. De acuerdo. Aquí vamos. Vaya. Esto sí que es relajante. Repentinamente, escuchas un ruido, el cual es parecido al de un motor averiado. ¿Qué fue ese ruido, hijo? ¿Dónde estás, hijo? Hijo. 27 de marzo 2021. Quintana Roo, México. Incidente. Succionado por filtro de agua. El parque Escaren. Eres una niña. Acabas de despertar. La razón por la cual te despertaste, es porque te pareció haber escuchado un sonido extraño, el cual no sabrías cómo explicarlo, pero te pareció haber escuchado el sonido de alguien ahogándose. Como si ese alguien estuviese luchando por respirar. Te da miedo averiguar de qué se trata, o de dónde viene ese sonido. Sales de tu cuarto. Y vas en búsqueda de tu mamá, para que te ayude a averiguar de dónde viene ese extraño sonido. Ya buscaste a tu mamá por su recámara, pero no la encuentras. Lo único que sigue presente, es ese extraño sonido. Sin embargo. Pensaste que ya habías revisado por toda la casa, pero aún te faltó un cuarto más por revisar. Antes de entrar a esta habitación, deduces que aquel sonido raro, viene de ese cuarto. Procedes a entrar a la habitación. Al entrar notas que en efecto tu mamá se encuentra adentro. Y aquel sonido extraño también venía de este cuarto. Ya que aquel sonido extraño, venía de la boca de tu hermano recién apuñalado, el cual estaba tratando de pedir ayuda. Mientras que el aire penetraba sus vísceras, haciendo que el interior de tu hermano se haya secado. Corre. 24 de abril 1989. Querétaro. Incidente. La hiena de Querétaro. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.